Hagas lo que hagas, quítate las bravas. ¡Ay, es Ismael! ¡Hola, baby! ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Ya estás lista? ¿Para qué? Amor, vamos a ir con la familia, con las primas. Póngase mamacita que nos vamos al lienzo. ¿Qué es un lienzo? ¿Vamos a pintar? Un lienzo charro, mamacita. Voy a mandar a los plebes por usted. Hace que póngase a mi mamacita que va toda la buchanada de las primas. ¿Plebes? ¿Por qué me habla de usted? ¿Qué tipo? ¡Es la prueba de oro! ¿A quién le hablo? Ya sé. Comadre Plus. Comadre Plus. ¿Cómo estás? Es que no sabes. Te tengo que contar. Conocí a un güey mamado, ranchero. Tiene un chingo de ranchos. Y me dijo que hoy era la prueba de oro, pero no sé qué hacer. O sea, creo que no estoy a la altura. Permíteme, voy para allá. Estas buchonas sí son rápidas. Tranquila, plebes. Mi cafecito. Ay, amigas, me asustaste. Necesito que me ayudes. Con razón, mana. Pareces la hija de Marta Sabú. Necesitas ayuda. Vamos. Ay, amigas, que me encanta. Es súper ranchero, buchón. Ayúdame. ¿Qué fue, pape? Que me conviertas en puchara por un día. Principalmente necesitamos cambiarte ese outfit, amiguita. Empezamos con los jeans. Pegaditos, pegaditos, pegaditos. Ahora. ¡Guau! Listo, comadre Plus. Estamos listas. Pero, ¿sabes qué? Necesitamos algo más. Ahora. Ay, pero está muy escotado, ¿no? Ay, no. No, pero ¿de qué vas? Pero, a ver, ¿te hace falta? A ver, las uñas. No, está bien. ¿Y maquillaje? Yo estoy maquillada. No, te falta. Tienes que aceptar ese hojazo de Javier Rivera. ¿Cómo? No, no soy muy maquillada. Oye, y las uñas siento que no voy a poder agarrar bien el cepillo de dientes. Justo lo necesario, comadre Plus. ¿Qué me hace falta? Esta pinche pupita chingada a su madre. Un pelazo. Sí. Estos pies están funcionando. Ya no me siento chavita bien. Ahora me siento morra. Pero me falta algo muy importante, comadre Plus. La Gucci sin Gucci no es Gucci. Oye, ¿sabes bailar banda? ¿Eh? En la troca. Ah. Ahora. Órale, sí es neta lo de la troca. Ay, y huele a pollo. Comadre Plus, ya estamos en la troca, perrona. Órale, pues. Uno, dos. Ay, no, no, neta, no sé bailar. Comadre Plus, tú puedes. Uno, dos. Ay, mira, una estrella fugaz. Pide un deseo. Ay, quiero bailar banda. ¿El Hada Vedette? ¿Cómo que el Hada Vedette? Soy el Hada Buchona, hija. ¿Cómo están, morras? ¿Para qué me invocaron? Es que no sé bailar banda. Uy, no te preocupes que mira, esa yo me la sándwich de pies a cabeza. Así que hay en casita, señora. Estoy lista, ahora sí soy toda una buchona, cierro, pariente viejón. Gracias, comadre Plus. Gracias, Ada Buchona y ellos. Pero recuerden que hagas lo que hagas, quítate las bragas. Quítate las bragas. Ay, se terminó el video y te quedaste con ganas de más. Haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada, pero nada de MTV. ¿Listo? Ya. Suscríbete ahora.